En los montes de mi Cuba hacen juntas de vecinos Cuando van a preparar un campo para sembrar Hoy es también para cobijar el bovío de Montuno Matan machos y guanajos y se dan sus recuerdos Mira que una vez en la cobija del bovío de mi tío Mataron varias nutías y empezaron a cantar ¡Venga bueno! Venga bueno caballero Venga bueno Estamos en el caballete Y hay que acabar temprano Apurese compañero Parece que va a llover Si nos acabamos temprano Tú verás que el lío va a ver Oye lo bien Venga bueno caballero Venga bueno Estamos en el caballete Y hay que acabar temprano Yo quiero que tú me quieras tal como te quiero yo Ven vámonos pa'l guano A bailar el guaguaco Que dice así na' más Venga guano caballero Venga guano Esta man es el caballete Y hay que acabar temprano ¡Oh! ¡Oh! Música Que dice así na' más Venga, guano, caballero, venga, guano Estamos en el caballete y hay que acabar tu temporada Cocinando estaba Julia un riquísimo sazón Y vino el compa y Ramón Y se compró todo el con con que comeló Venga, guano, caballero, venga, guano Estamos en el caballete y hay que acabar tu temporada Guaguanco de tiempo es baña y tiene que bailar o tu baña Si no acabamos temprano, que aplicas la mala maña, mi hermana Venga, guano, caballero, venga, guano Estamos en el caballete y hay que acabar tu temporada Venga, guano, caballero, venga, guano Venga, guano, caballero, venga, guano El corralor Ale, le, 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 la, la